Nosotros salimos a los pueblos, salimos con medicamento y con el médico, para que así salimos a un pueblo y cada semana salimos a un pueblo diferente. Se llama Santa Margarita. ¿Santa Margarita? ¿Está de aquí muy lejos? Es... Ah, Huetepe. Sí, es acá para... Hay muchos niños ahí. Muchos niños. ¿Y se cayeron todas las casas? Ellos quedaron con aberturas así y ya se cuenta que no se saben de ahí porque no tienen a dónde irse. Entonces lo que hicieron es que le echaron cemento ahí en los huecos. Le pusieron montones de cemento o pusieron como hules para tapar las aberturas, pero las casas están destrozadas. ¿Aquí vamos a venir? No ha llegado la ayuda. ¿Cuánto tiempo está de aquí? Santa Margarita está como a tres horas de aquí. Ah, tres horas de aquí. Sí, aquí todos los pueblos están muy retirados. ¿Y hay acceso? Sí. ¿Podemos llegar en camión, en camioneta? En camioneta. ¿Sí? Sí, sí, puede, es una subida, pero ya sería comunicarse con nosotras.